Hola, yo soy Alberto Chávez, una vez más estamos acá para hacer un post. El día de hoy vamos a trabajar tanto con Inkscape, que es el que tenemos en pantalla, como con nuestro amigo Blender. Vamos a hacer algo divertido, que es precisamente lo que tenemos en pantalla. Vamos a hacer este logo, vamos a traer un par de recuerdos a la vida. Y vamos a trabajar luego este mismo logo en Blender para darle cierto, el toque 3D que tan de moda está últimamente. Así que, pues nada, empezamos por el principio. Y vamos a hacer un círculo que vamos a... Bueno, primero vamos a convertirlo a trayecto, objeto a trayecto. Y vamos a darle acá las dimensiones que deseamos. Vamos a ver, Control Shift F para traer acá nuestra herramienta de relleno. Y vamos a decirle que lo queremos opaco. Y además del color, pues obviamente que nos interesa. Lo ponemos opaco en estos momentos solo para que nos deje ver el logo felino. Ahora vamos a nuestra herramienta de BCA. Y empezamos a perfilar. Si quieren darle cierta curvatura desde un inicio, pues todo lo que tienen que hacer es llevar hasta el lugar en donde quieren la curvatura. Y mantener presionado el botón izquierdo del ratón para que vaya perfilando la curva que nosotros deseamos darle. Y arrastramos, por supuesto, el ratón hasta el lugar hasta donde queremos que llegue nuestra curva. Por supuesto, no tiene que quedar exacto. Esto es, pues, simplemente para dar un ejemplo. Como verán, ese trazo acaba de quedarme de vergüenza. Afortunadamente, pues podemos darle cierto retoque, ¿no? Que es precisamente, y en definitiva, lo que nos urge darle después a este trazo que estamos haciendo en este momento. Que obviamente, pues, da vergüenza, ¿no? Tengan en cuenta que cada vez que hacen una curva, los tiradores cambian y de hecho se van creando y estirando hasta donde llegue nuestra curva. Bien, hecho el trazo, ya lo he dicho tres veces, creo, pero lo digo de nuevo como Odio Unity en Ubuntu. Hecho el trazo, decía, vamos a empezar a retocarlo. Y buena falta que le des el retoque. Podemos también cambiar el tipo de nodo. Aquí lo acabo de cambiar a esquinas, para poder modificarlo por separado. Aquí me parece que no hace mucha falta. Exacto. Aquí basta con que baje un poquitito y... Que modifique nada más la cercanía que tienen estos nodos. Este da vergüenza. Así que, pues, afortunadamente no hay mucho lo que hay que cambiar. Solo era cuestión de tener un poco de puntería. Algo que obviamente yo no tuve. Vamos a ver, ahora... Ahí. Vamos a darle... Hay que hacer esto, pues, lo más... Quizá la palabra que más se le adecue a esto es decente. Por cierto, dicen que el nuevo remake de esta serie, los felinos cósmicos, así como se... Así se le llamó al Latinoamérica. Dicen que el remake está bastante bueno. Muy, muy, muy bueno, de hecho, según dicen. Así que, en cuanto tenga yo la oportunidad de echarle un ojo, pues, en definitiva lo voy a hacer. Quizá me voy a deshacer de este nodo con Delete. Definitivamente no nos hacía falta, ¿no? Repito, esto no nos tiene que quedar exacto, ¿no? Esto es nada más como para que nos dé la idea de qué es lo que tenemos que hacer. Ahora acá. Este, pues, hay que estirarlo un poco para que la curvatura mejore. Y yo creo que ahí ya se mira bastante bien. Vamos de nuevo a llamar a nuestro cuadro de relleno y borde con Control Shift F. Le vamos a dar un relleno negro, por supuesto, pero también le vamos a dar transparencia. Porque nos falta perfilar el hojazo del felino. Que de hecho, quizá lo vamos a hacer un poco más abajo. Más o menos ahí. Más o menos ahí. Y ahora, pues, podemos seleccionar estos dos y venir acá a donde dice Trayecto y hacer clic en Diferencia. O, si lo quieren hacer con el teclado, pues, seleccionan los dos trazos. Control, menos. Y ahí tenemos los dos trazos unidos en uno solo, pues, por la diferencia. Bien, vamos a deshacernos de este muchachón. Lo vamos a poner, es más, le vamos a dar Delete. Y ahora, ahí vamos a seleccionar de nuevo Control Shift F. Le vamos a darle toda la opacidad respectiva. Déjenme ver si los dos tienen la misma opacidad. Sí. 100% de opacidad. Y, por supuesto, pues, que le vamos a dar un nombre. Se llama Thundercats Video. Así que, ya lo tenía grabado así. No, no, no le voy a dar el nombre. Ya lo tenía. Hecho esto, ya trabajamos con Inkscape. Nos pasamos con nuestro buen amigo Blender y vamos File, Import. Segunda opción, Scalable Vector Graphics. Seleccionamos el directorio en donde tendremos guardado nuestro archivo, que es este de acá. Le damos dos clics. Seleccionamos el logo felino. Vamos a hacer un poquito para arriba. Ahí está. Si se dan cuenta, ya nos lo importa separado. Precisamente porque acá en Inkscape está separado. Acá nos lo importa ya separado. Y, además, ya nos lo importa como 2D. Si lo importase como 3D, como verán, pues, les quita el color. Y no, definitivamente, eso no es lo que queremos. Vamos a modificar un poquitito esto porque, si se dan cuenta, los vértices que conforman nuestra circunferencia, nuestra curva, son bastante obvios y no queremos que eso suceda. Así que nos venimos acá donde dice Active Spline y vamos a darle, digamos, 25. Como verán ustedes, la circunferencia se perfila mucho mejor. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con este muchachón de acá. Ahí está. Por cierto que este screencast está inspirado en nuestro buen amigo Alexander Romero que me pidió que hiciese precisamente el logo de los Thundercats. El día de ayer lo publiqué en Uniricum. El día de ayer eran dos vectores. El día de hoy vamos a publicar este video que, además, pues, lleva la magia del 3D. Vamos a darle una instrucción de punto 2. Y lo mismo vamos a hacer con este, solo que a este vamos a ponerle punto 15 para que no sea tanto. Vamos a insertarlo un poco más en nuestro círculo. Pero también vamos a darle una profundidad de punto 2. Ups, definitivamente no. Pero creo que era 0.02. Quizá un poco más. Digamos, 0.07. Demasiado. 0.04. Ahí. Y una resolución de 3. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este. Punto 0.4. Y una resolución de 3. Solo para que se mire más suave el trazo. Vamos a agregar un plano. Shift-A. Plane. Vamos a traerlo hacia acá. Vamos a escalarlo. Vamos a ir a la vista de cámara con 0. Así que vamos a seleccionar la cámara. Shift-F para la cámara al vuelo. La rueda del ratón hacia atrás y más o menos ahí. Vamos a presionar R dos veces para darle en la rotación deseada. Quizá fue demasiado. Digamos ahí. G. De hecho, sí fue demasiado. G de nuevo. G de nuevo. Seguimos haciendo el intento. Esto es lo divertido, ¿no? Al final de cuentas. Digamos ahí. Seleccionamos el plano. Vamos a modo de edición con tab. Seleccionamos estos tres vértices. Vamos a salir de la perspectiva de cámara con 0. Y digamos ahí. Vamos a extrusionar. De nuevo. De nuevo. Y de nuevo. Salimos del modo de edición. Control-2 para una superficie de subdivisión. Smooth para ponerlo. Para hacer el trazo un poco más suavizado. Vamos a darle el material por defecto que trae. Y ahora vamos a trabajar en el material de nuestro vector importante. Y vamos a darle para comenzar una transparencia. Ray Trace. Una transparencia de 0.1. Vamos a darle una especularidad de 0.75. Un índice de reflexión. Vamos a minimizarlo. Lo menos que se pueda a 0.25. Vamos a darle un filtro de digamos 0.60. Una caída de 1.85. Y... Solamente. Esto es lo que nos queda. Vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestro logo felino. Transparencia. Ups. A este muchacho le vamos a dar un 0.2. Ray Trace siempre por supuesto. Vamos a darle lo mismo valor que el anterior. Creo que era 0.75. El índice de reflexión es 0.25. El índice de reflexión es 0.25. Que es lo menos que puede tener un filtro de 0.65. Si mal no recuerdo también. Y una caída de 1.85. Para que nos quede un material así. Vamos a ver. 0 de nuevo. Veamos como se ve. F12 para un renderizado rápido. Para que veamos como nos va quedando de hermoso nuestro felino cósmico. Si. Se mira decente. Pero hay un par de cosas más que queremos hacer. Para comenzar vamos a cambiar el tipo de lámpara. Vamos a hacer una lámpara de área. Vamos a rotar para que ilumine precisamente a nuestro felino. Digamos ahí. Vamos a cambiarle la distancia. Y vamos a ponerle un punto. ¿Un punto? Solo 6. Sin el punto. Vamos a duplicar a esta lámpara. Sub D. Vamos a salir por acá. Vamos a rotar. Quizá vamos a acercarlo un poquito más. Si. Vamos a darle un color rojizo a esta lámpara. Vamos a duplicarla de nuevo. Vamos a rotarla. Y a esta le vamos a dar un color azulado. Vamos a grabar esto. Y le vamos a poner. Vamos a poner digamos. ThunderCats. Post. Vamos a dar ahora un f12. A ver como se ve este muchacho. Se espera por supuesto que mientras más modificaciones le hagamos Tanto a las lámparas como a los valores de transparencia y refracción o reflexión de nuestro proyecto Pues más va a ser el tiempo de renderizado que va a utilizar Se mira muchísimo mejor Pero vamos a hacer una última cosa Me temo, eso sí que voy a tener que pausar el video Porque vamos a modificar la forma en la que la luz se esparce sobre todo en esta parte roja, en la circunferencia roja Voy a activar a este muchacho de acá, donde dice Surface Scattering Voy a seleccionar Apple, usualmente tiene, dice SSS Presets Así que seleccionen Apple Aquí ya está seleccionado porque he estado jugando anteriormente con esto, por supuesto Vamos a darle un índice de refracción de 1 Un scale de 1 Vamos además a darle los valores máximos acá 2 y 10 respectivamente que es lo mayor Vamos a dejarlo sin error Y pues sí, prácticamente eso es precisamente lo que queremos Tal y como se ve ahí Vamos a grabarlo Vamos a dar F12 Y vamos a ver como nos queda Nuestro logo de los felinos cósmicos o los Thundercats Debo aclarar que es, de hecho ya, como ya se los había mencionado Se espera que el renderizado de la circunferencia en particular, del logo Se tome mucho tiempo En comparación sobre todo con el renderizado anterior que hicimos Porque cuando jugamos con estos valores de la dispersión de la luz En realidad se lleva bastante tiempo Por cierto, algo que no les expliqué es la selección de este color Usualmente ya lo selecciona Apple Pero si no lo selecciona ella automáticamente Pues pueden venir y seleccionarlo desde acá Voy a mover temporalmente mi monitor del teclado Y esos son los valores 0430 en el rojo 021 en el verde Y 0.168 en el azul Repito, esto es en el caso de que Pues ustedes quieran hacerlo como que exactamente de la forma En la que va a terminar renderizado este muchacho Si no, por supuesto Que ustedes pueden Y de hecho la invitación es A decir verdad Que ustedes jueguen con los valores Que tenemos acá Porque definitivamente De lo que se trata Este jueguecito Es pues de experimentar Para ver que es lo que más Nos satisface En cuanto a La apariencia que va a tener Al final Nuestro Nuestro proyecto Dicho esto Pues si como se darán cuenta En la parte de arriba Acá donde dice render Lleva aproximadamente El 0.2 De De renderizado Voy a pausar Acá Nuestro Nuestro video Y por supuesto Al final De De este video Además de En el blog Van a poder ver ustedes El resultado final También van a tener ahí Como Como Un Una adición Voy a dejarles ahí El archivo El archivo .blend El archivo .svg Y por supuesto La imagen PNG Exportada Desde Inkscape Por si quieren ustedes Pues travesear Todo lo que deseen Nos despedimos aquí Como les repito Voy a dejar El resultado final Al final Del video Muchísimas gracias Por ver Yo soy Alberto Chávez Nos vemos en la próxima No se olviden De seguirnos En twitter A través de La cuenta Arroba A Guatemala De suscribirse Al canal de youtube A Guatemala Chávez Y de visitarnos En el blog Que es donde Pues vamos a dejar El regalito Este Diseño libre A Guatemala 2.blogspot.com Larga vida Al software libre